Estamos en el 23 de enero Caracas en directo, aquí estamos en la calle de nuevo para todos ustedes, estamos llegando directamente por Avila TV y además al son del 23, transmitiendo en vivo desde esta trinchera combativa, desde este espacio emblemático para la revolución, hablando con todos esos ciudadanos que nos encontramos día a día en la calle, con el pueblo empoderado acá desde la comunicación nueva que estamos implementando, bueno, recogiendo y rescatando todo ese espacio que lamentablemente habíamos dejado atrás en un momento. Para los escépticos, para los apáticos, para los que creen que nosotros, bueno, estamos allí tratando de perdernos, no señores, aquí estamos saliendo al combate, en la lucha constante, bueno, hablando con la gente día a día de lo que está pasando en la calle. La calle está bastante movilizada, el pueblo está discutiendo a profundidad lo que ocurrió el 6 de diciembre y además apostando hacia la construcción desde la base, con las propuestas, con la política, a lo que vendrá, a lo que nosotros haremos, el accionar que tendremos que tener como revolucionarios. Eso es lo que está en la calle. Esta trinchera combativa se está prestando para eso. En las calles de nuevo están las cámaras de Avila TV, los micrófonos, los reporteros, rompiendo los esquemas de la comunicación, normalmente la tradicional. Estamos aquí con la alternativa comunicacional desde Avila TV, dándole a todos ustedes ese espacio que tanto necesitaban. Próximamente estaremos en los estudios de Avila TV, ya quizás para la semana que viene, para que también puedan comunicarse directamente con nosotros a través de ese teléfono, de la denuncia, todo lo que nosotros estamos realizando en la calle. Sin embargo, también desde ya los invitamos también para que se comuniquen por las redes sociales. arroba yosecchaves, pueden comunicarse por allí, arroba avilatvsuena en el Twitter, para que puedan decirnos todo lo que está viviendo, bueno, la comunidad, el pueblo, el poder popular. En Miraflores el día de hoy hubo una manifestación, una marcha bastante importante de los motorizados, en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Además, se han dado múltiples asambleas, desde el día lunes que estuvimos aquí ya, bueno, arrancando con Caracas en directo, y bueno, hablando sobre todo del poder popular. El día de hoy, este programa está para ustedes, como siempre lo va a estar, y bueno, vamos a hablar con varios invitados de la coordenadora Simón Bolívar, y además de la parroquia combatida del 23 de enero, hablando un poco sobre el porqué, ¿no? El porqué de lo que ocurrió el 6 de diciembre, tanto en la parroquia como a nivel nacional. Y emblemáticamente, bueno, un análisis directo de los dirigentes comunitarios, de qué vamos a hacer, por qué ocurrió esto, qué fue la campaña que se realizó, cuáles son concretamente las políticas que vamos a avanzar en este momento, ¿no? Avila TV plantea su postura política, en este momento hay que recuperar la campaña, de comunicación, por ejemplo, estamos en la calle para eso, para que ustedes hablen con nosotros, para que nos comuniquemos directamente y podamos hablar de eso. El 6 de diciembre se vivenció, digamos, como ya lo habíamos mencionado, el día lunes, bueno, algunos errores, evidentemente, errores que tenemos que asumir con todo endereza, y que nosotros aquí estamos asumiendo, pues, con los líderes comunitarios, con aquellas personas que se quieran acercar, para que hablemos de eso. Nosotros vamos a ver en este momento un video acerca de lo que está ocurriendo en la calle, y en la movilización de los trabajadores, y ya ínimos con más de Caracas en directo. ¡Somos chavistas! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Estamos presentes los delegados de los trabajadores y trabajadoras de los estados, Distrito Capital, Carabobo, Cogedes, Drujillo, Zulia, Amazonas, Barina, Yaracuy, Guarico, Varga y Miranda. Nos declaramos en alerta máxima y en asamblea permanente a nivel nacional, en cada uno de los estados. Todos los trabajadores y trabajadoras, junto con nuestras organizaciones internas y estadales, en una misma lucha, independientemente de que si somos rojos o que somos organizaciones sociales, es para la defensa de todo lo que hemos expresado, crear un frente único de los trabajadores y trabajadoras de Barro Adentro, Hugo Rafael Chávez Fría. Solo, juntos, lograremos mantener lo alcanzado en revolución. Bueno, estamos aquí en esta rueda de prensa para pronunciarnos a la nueva asamblea que está llegando, que viene a maltratar y a llevarse todo el mundo por el medio. Entonces nosotros decidimos hacer esta reunión con todas las misiones, porque les voy a decir, aquí las misiones siguen en pies de lucha. Les voy a decir a Henry Ramos Ayú y a su comando que ellos tienen allí, que llegaron como cortando rabo y oreja. Pues aquí hay un pueblo que le va a dar la respuesta. Aquí estamos rodilla en tierra, porque eso tenemos que hacerlo respetar. Eso nos lo dio nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría y no lo vamos a dejar así por así. Tengan un poquito de dignidad. Esta revolución le ha dado trabajo, esta revolución le ha dado salud. ¿Cómo es posible que vamos nosotros mismos a darnos la apuñalada? Reflexionen. Estamos preparados para defender la misión, pero también estamos preparados para reimpulsar a Barro Adentro, a nivel nacional y mejorar la salud del pueblo y para el pueblo. Sí, mi gente de Avila TV, nos vinimos hasta aquí, hasta la sede principal del Ministerio de la Salud. Como les dijimos al principio, ustedes vieron los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional de Barro Adentro, agrupados en el Frente de Trabajadores y Trabajadores Hugo Rafael Chávez Fría, se pronunciaron. Están en pie de lucha. Hoy, 14 de diciembre, están dispuestos a defender sus puestos de trabajo en cada uno de los espacios que les correspondan. Están dispuestos a garantizarle la salud al pueblo y esas fueron las declaraciones que nos dieron los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Nos vemos y tenemos mosca con cada una de las situaciones que se están presentando de aquí en adelante, que la derecha quiera remeter. Esto es Avila TV, que está en la calle y está con ustedes trabajando directamente. Continuamos con más de Caracas en directo desde el 23 de enero. Ahí escuchamos entonces los trabajadores y trabajadoras del sector salud, un sector tan importante para toda Venezuela. Bueno, hablando claramente que se están restiando con la revolución, con el proceso que les dio vida, además como misión, como seres humanos. Porque desde la Cuarta República, la salud había sido uno de los elementos que, bueno, nunca cumplían, ¿no? Además que se lo quitaban. Ya no era ni siquiera un derecho, ni un deber del Estado dárselo, ni un derecho de los ciudadanos, del pueblo, recibirlo. En este momento, bueno, a partir de Chávez se crearon un montón de misiones que los trabajadores y trabajadoras asumieron como una parte fundamental e importante de lo que era la construcción del nuevo sistema. En este momento los trabajadores están hablando allí, restiados y además formando un frente de toda esa misión y de todas las misiones, invitando y convocando a que todos los trabajadores estén en función de construir y seguir construyendo, avanzando. Porque no hay pueblo vencido, señores. Aquí el pueblo está en la calle, movilizado para poder rescatar todas aquellas cosas que se han perdido, poder potenciarlas nuevamente y poder arrancar nuevamente con todos los motores. Aquí no se trata de ocultar lo que ha ocurrido, aquí más bien se trata de pensar, repensarnos, reencontrarnos, reflexionar y poder construir nuevamente aquellas cosas que, lamentablemente, digamos, han fallado y poder potenciarlas de nuevo. Y qué más que el poder popular de la mano con todo el mundo para poder rescatar todas estas cosas, para poder avanzar y poder construirlo. El día de ayer hablaba Hermana Descarra de una cosa bastante importante que era el poder comunal. Esa ley del poder comunal, ese parlamento del poder comunal y la derecha el día de hoy ha salido negándolo, satanilizándolo y, bueno, haciendo una expresión de derecha, oposición a todo esto, lo del parlamento, del poder comunal. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué le temen tanto al poder del pueblo? ¿Por qué le temen tanto al poder comunal? ¿Por qué además expresan, desde un punto de vista, bastante, bueno, satanizando y además poniéndolo por el piso, ese poder del pueblo? Es que le temen al poder del pueblo, es que le temen a la organización popular, es que le temen a que la gente exprese y pueda tener el poder. Es que están acostumbrados a un sistema representativo y la verdad es que cada vez quieren menos el protagonismo y la participación del pueblo. El pueblo tiene que expresarse más allá del voto, tiene que expresarse más allá de una urna electoral, tiene que además tener acción. Y la Constitución Bolivariana de la República, además, así lo dice, así muestra las herramientas para que el pueblo pueda hacer esto. Y el día de hoy estaremos hablando de eso. El 23 de enero, siempre con un lugar y un espacio emblemático de esos luchadores revolucionarios que han nacido y se han creado en este espacio, además siempre dando el combate, así lo creen y así lo veremos el día de hoy. Porque además el programa promete muchísimo, tenemos entrevistas con un montón de invitados que además de hacer un balance electoral que también es necesario, podrán aportar entonces ideas para poder avanzar. Esto no se trata aquí de peflantarismo, nosotros estábamos pensándonos todo este programa de nuevo, cómo hacerlo, cómo posicionarlo de nuevo en la gente. Y aquí no se trata de hablar simplemente de consignas, de cosas que podamos decir y que todo el mundo está pensando, sino que ir a la profundidad del asunto, a lo que se va a hacer, a cómo lo hacemos. El 5 de enero, señores, tenemos una fecha que además es bastante emblemática. El 5 de enero es un hecho, se monta la derecha en la Asamblea Nacional. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el pueblo? Lo vamos a discutir el día de hoy y durante todos los programas de Caracas en directo a partir de ahora. Ya venimos con más de Caracas en directo para ustedes desde el 23 de enero. Estamos viendo. Continuamos con más de Caracas en directo desde la emblemática parroquia del 23 de enero. Bueno, señores, nosotros estamos aquí ya con nuestros invitados, Elke Rodríguez y Gustavo Rodríguez, que nos van a hablar un poco acerca de lo que hoy estábamos en el primer segmento del programa. ¿Qué pasó con el interés enero y qué vamos a avanzar? Se abre una nueva etapa de la revolución bolivariana que nosotros, como Poder Popular, tenemos que asumir con toda endereza y además con todas las ganas de luchar por lo que se nos viene. Tanto para poder estar preparados a ser remitidas de la derecha que vendrá seguramente y sin ninguna duda y además para poder seguir construyendo y avanzando hacia lo que nosotros queremos construir. Además de ese legado de Chávez que nos dejó bastante importante que no es solamente bueno, continúen ahí sino que es una línea directa como por ejemplo el golpe de Timón. Pero bueno, aquí tenemos los invitados que desarrolláramos un poco más el tema. Bienvenido Gustavo, bienvenido Elke. ¿Cómo? Gracias compañera. Vamos a darle una, ¿no? Como nosotros decimos aquí coloquialmente. ¿Qué pasó en el interés de enero? La primera pregunta. Elke. Bueno, buenas tardes. Primero que nada el 23 de enero salió a votar como siempre lo había hecho. ¿Verdad? Más allá del contexto de lo que sucedió con los resultados yo diría que fue un pueblo noble el que salió a votar. Sin embargo, con muchas problemáticas. Con muchas situaciones en la calle que se habían estado diciendo y que de alguna manera las bases más arriba ¿verdad? No el poder popular sino las bases referentes no hicieron el trabajo. No escucharon a este pueblo noble que estaba en la calle sacrificando este lo que es la comida lo que es la situación lo que fue la misma guerra económica o la mediática a través también de los medios de comunicación. Eso también superó mucho esa situación del domingo 6 de diciembre. Gustavo, se habla precisamente de que bueno quizás dentro de las altas esferas o de nuestro lado no se escuchó mucho al pueblo. ¿Qué hacer para mejorar eso? ¿Qué tiene que hacer el poder popular? Bueno, antes que nada darle las gracias a ustedes por estar hoy en día en la parroquia 23 de enero parroquia emblemática de la revolución. Fíjate compañero en realidad son muchas las cosas que nosotros podríamos plantearle a las autoridades vamos a hablar del gobierno nacional. Lo primero que tenemos que hacer compañero es esa medida que tomó Nicolás de que los ministros y las autoridades pusieran sus cargos a la orden. Pero no es solamente poner el cargo compañero, nosotros creemos que allí tiene que haber cambios y tiene que ser cambios sustanciales porque el pueblo se ha dado cuenta de que dentro de las filas de la dirección tanto del partido como dentro del ejecutivo hay elementos que han jugado a la reforma y nosotros no estamos aquí para hacer reformas compañero nosotros vinimos aquí desde hace años para construir una sociedad distinta que es la sociedad socialista. No existen compañeros tigres vegetarianos usted no puede venir a plantearle al pueblo de que aquí nosotros vamos a hacer unas mejoras en diferentes sentidos. Aquí lo que se está planteando es un cambio de sociedad y eso no lo vamos a hacer con los viejos discursos no lo vamos a hacer con el discurso del capitalismo con esas armas melladas el capitalismo hay que derrotarlo no existe otra alternativa y nuestras recomendaciones a Nicolás es que se ponga de frente pero al lado de los sectores populares hay mucha gente dentro de las organizaciones de base dentro de nuestros barrios dentro de la clase obrera dentro del campesinado que están dispuestos y con ganas de asumir posiciones digamos de gobierno compañero Nicolás si usted ve que allí no consigue gente para la dirección mire aquí tiene bastante gente en nuestros barrios anóteme allí Gustavo Rodríguez vamos a darle la oportunidad y esta no es una cuestión de que yo estoy pidiendo cargo simple y llanamente que queremos acompañar este proceso revolucionario socialista y de cambio que queremos hacer una Venezuela distinta no queremos compañero continuar con elementos dentro de la administración pública que se visten de rojo pero que por detrás maltratan a la gente que no facilitan el trabajo de las comunidades que no ceden recursos como se construye el poder popular como se va a construir el poder popular si no le das el poder si no ceden los recursos Gustavo hay algo importante de allí nosotros creemos fundamentalmente bueno en gran parte lo que tú estás mencionando y es bastante importante no solamente decirlo sino desarrollarlo como lo estás haciendo sin embargo y tú bien lo acabas de mencionar bastaría solamente con cambiar las caras bastaría solamente con colocar a alguien que tiene digamos más vestimenta de pueblo o hay que transformar toda esa estructura tanto del partido como del estado por supuesto que compañero esto no es un cambio de cara aquí no estamos en una telenovela aquí lo que estamos planteando es un cambio de sociedad y para eso se necesita planificación estratégica para eso se necesitan hombres y mujeres que tengan la disposición política a hacer esos cambios pero también se necesita compañero bajarse de los pedestales se necesita vincularse a los sectores populares significa salir a las calles significa darle la cara al pueblo y estar al lado del pueblo que barramos el polvo de los rincones aunque nos caiga encima nosotros como poder popular también tenemos que hacer autocrítica nosotros hemos sido fallidos cuando nos dejamos clientelar en las instituciones cuando ha habido elementos en alcaldías en gobernaciones que por medio de unos recursos se hacen dueños de sectores del poder popular hemos ido parcelados no podemos perder la calle Elke sí corroborando un poquito lo que dice Gustavo es también las imposiciones o sea nosotros ya creemos que dentro del pueblo como pueblo nosotros también tenemos nuestros propios candidatos eso no sucedió con las campañas internas con el caso del diputado Juan Contreras entonces vienen salimos de unas elecciones con el diputado y vienen y nos imponen a una camarada que ni siquiera es de nuestro propio circuito yo creo que también ahí viene un poquito el descontento político de parte de las comunidades sin embargo Elke y creo que es una pregunta obligatoria Juan Contreras además asumió la suplencia dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela ¿por qué hizo eso? y además ¿cómo se transformó eso? digamos para poder potenciar un poco la candidatura de Zulay claro él asume la 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 ¿cómo te diría? asume él como principal ¿verdad? siendo suplente justamente para corroborar o para coayudar a la la candidata Zulay Aguirre ¿correcto? pero es es la manipulación es lo impuesto yo creo que ya desde la parroquia 23 de enero somos el accionar somos ícono y desde ese punto de vista es desde allí desde las bases donde nosotros tenemos que empezar a emergir nosotros tenemos desde nuestra nuestros líderes comunitarios como el mismo diputado Juan Contreras el accionar nosotros ya debemos de tomar batutas en esa en esa acción claro por supuesto bueno Gustavo además de eso como bien se lo pregunté a Elke Juan Contreras asumió la suplencia digamos para poder ayudar o apoyar un poco esa candidatura del PSU ahora bien ¿cómo se ha tomado en este caso Juan Contreras antes pasó de ser diputado suplente electo en unas elecciones en los últimos cuatro años y ahora lamentablemente no tenemos ninguna representación ni en el circuito del lado revolucionario y además desde evidentemente a nivel nacional tenemos solo 55 candidatos esa pregunta te la voy a dejar al aire ¿qué hacemos ahora? con una mayoría a favor de la oposición y ahora ¿cómo vamos a digamos a implementar los cambios necesarios para poder afrontar lo que vendrá vamos a darle a la y ya venimos con más de Caracas en directo Estamos viendo Continuamos con más de Caracas en directo desde el 23 de enero desde el segmento anterior se ha incorporado nuestra compañera Inés Bello en la interpretación de lenguas de señas venezolanas además estamos transmitiendo conjuntamente con Alson del 23 desde aquí bueno desde esta parroquia tan emblemática nuestros invitados estamos hablando en el segmento anterior acerca de lo que ocurrió el 23 de enero qué sucedió qué podemos mejorar y además bueno de ahí con ese ese verbo tan emblemático rebelde con causa y ahí revenesa con contenido que digamos protagoniza este espacio y Avila TV estamos ahí como que debatiendo un poco acerca de todo lo que ha ocurrido dejamos una pregunta al aire ya es un hecho el 5 de enero se monta a la derecha en la asamblea nacional con una mayoría calificada que pueda hacer y deshacer un montón de cosas que lo hablamos el día lunes además de bueno derogación de un montón de leyes además de colocación en cargos bastante importantes de los otros poderes y a su conveniencia bueno ya están hablando incluso ellos de hacer un montón de cosas que van en contra de lo que se ha construido a lo largo de 17 años de revolución sin embargo bueno qué hacer Gustavo ya es un hecho qué nos viene qué podemos hacer bueno inicialmente lo primero que tenemos que decirle a la gente es que el día 6 de diciembre no se acabó el mundo nosotros tenemos aquí una conducta de batalla nosotros estamos aquí compañeros enterados al mínimo de los detalles de lo que ocurrió y de lo que puede ocurrir fíjate una cosa excelente ese video que ustedes acaban de pasar en solidaridad pues con la gente de PDVSA porque por allí vienen los tiros como dicen Venezuela es una potencia petrolera aquí lo que está ocurriendo compañeros es un ataque imperial sabemos que el 5 de enero vienen a la asamblea nacional los empleados de las multinacionales los empleados del Fondo Monetario Internacional disculpa y nosotros tenemos que tener claridad de esa situación la batalla compañeros la tenemos que dar en todos los terrenos no es cierto que ellos pueden llegar cambiando lo que les da la gana no es cierto tenemos una constitución y dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada eso debe quedarle claro a estos señores que van a llegar a la asamblea el 5 de enero además tenemos que decirle que allí va a estar un pueblo un pueblo que va a estar pendiente de todas y cada una de las decisiones que allí se puedan tomar y que nosotros estamos dispuestos a estar permanentemente en la calle para combatir cualquier desviación que pretendan o cualquier camino verde que quieran que quieran tomar en contra de esos beneficios que hemos logrado los últimos años quiero decirte un minuto me disculpa que el derecho progresivo no permite que aquí se puedan aprobar leyes que vayan en contra de lo que ya existe es mentira que ellos pueden acabar con la ley del trabajo es mentira que ellos pueden venir disminuyendo salarios es mentira que ellos pueden llegar votando al que le da la gana eso no es cierto hay leyes hay constituciones tenemos un tribunal tenemos un gobierno revolucionario y hay un pueblo que dijo basta y echó a andar exactamente vamos a seguir conversando con eso pero además vamos a mostrar entonces el video de PBS a los trabajadores a todo el público de Avila TV para que lo pueda visualizar y además seguimos discutiendo con esto con el que también tiene cosas que decir ya venimos con más de Caracas en directo el pueblo el pueblo ha recho de clama su derecho contra la oposición la revolución el llamado el clamor del comandante una vez más es que nos organicemos que estemos unidos los y las trabajadoras no solo a nivel sectorial sino también a nivel territorial es importante que estemos alerta si sabemos de cualquier camarada de cualquier otra organización que esté en problemas nosotros tenemos que movilizarnos compañeros porque la derecha viene por nosotros y nosotros no podemos estar asustados no podemos perder la batalla no podemos perder la fuerza este es el momento que tenemos que estar más unidos crean compañeros que estamos en este momento en una organización donde no podemos dejar de unirnos agradezcamos este momento porque gracias a esto cada uno de nosotros decidió dar un paso al frente y decir mira vamos a revisarnos vamos a rectificar vamos a hacer las cosas mejor de lo que lo hemos hecho siempre y por eso por esta profundización estamos aquí y estamos aquí en asambleas permanentes nosotros estamos articulando con todas las instituciones del estado al cual ellos se reúnen con nosotros estamos formando comités estamos formando comités socialistas de trabajadores bolivarianos estamos conformando mesas de trabajo estamos visualizándonos en el peor escenario donde tenemos ya una organización y estamos enfocándonos a lo que nos viene que no crean que ellos ganaron la presidencia aquí estamos después del 5 el pueblo se va a salir a la calle ahora esta pelea es de las buenas para el pueblo revolucionario y le advertimos a Ramos Alú a la AMU que todo lo que ellos piensan quitarle al pueblo nosotros tenemos la constitución blindada por el gigante eterno Hugo Chávez estamos convocando a un movimiento nacional de trabajadores clasistas que dé las transformaciones en las estructuras que haga falta para garantizar en primer que se cumpla el plan de la patria es momento de que nosotros tomemos conciencia de la mano poderosa del imperialismo norteamericano del capital internacional tomemos conciencia de ellos y nos asumamos como proletariados nos asumamos como clase trabajadora nos asumamos como poder popular y nos plantemos en defensa de la revolución todos aquellos directores todo aquello personal que está boicoteando saboteando torpedeando el desarrollo normal de la constitución de las leyes y sobre todo del plan de la patria tiene que echarse a un lado y si no se echa a un lado pues los trabajadores conscientes lo harán tendrán que mantenerse al margen porque esta transformación ahora es cuando es más profunda y más revolucionaria a partir de hoy activado no hay navidad otra vez hay navidad pero la navidad es activo defendiendo nuestra patria de mano de nuestro comando presidente obrero Nicolás Maduro continuamos con más el Caracas en directo desde la parroquia 23 de enero bueno señores ahí están los trabajadores de PDVSA diciendo todo lo que tenían que decir PDVSA también se defiende desde una constitución que nos dejó nuestro comandante Chávez y además en construcción con el poder popular y es lo que estamos hablando en este momento y que bien mencionaba Gustavo en el segmento anterior existe una constitución y ellos no pueden pasar por encima de eso el que bueno la misma pregunta que nos vendrá y en que nos basamos la constitución y que más bueno nosotros nos vamos a basar te voy a decir lo siguiente ahora es que ellos van a saber que el cambur verde mancha es así es así que quiero decir con esto que ahora ellos van a saber que el pueblo va a estar en la calle que el pueblo va a legislar con ellos allí que si nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellos quieren arremeter contra el pueblo el pueblo le va a salir al frente eso es lo que les quiero decir y que nosotros vamos a estar vigilantes que este pueblo que ha estado pasivo ya no va a seguir pasivo que este pueblo va a surgir no solo por nosotros mismos como pueblo sino por nuestro legado y por nuestro pensamiento que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez claro que si Gustavo el artículo 350 de la constitución reza digamos parafraseándolo un poco que además Venezuela siendo república y además democrática no permitirá nada que vaya en contra de los valores y de los derechos humanos de los venezolanos como nosotros además de ese artículo y otras herramientas más de los otros artículos que está en la constitución vamos digamos a adueñarnos más ahora Hermana Escarra decía por lo menos ayer ahora más que nunca la defensa de la constitución bolivariana ellos quieren pasar por encima de esto además por ejemplo entre no solamente derogaciones de leyes que están proponiendo sino además aprobación de leyes de amnistía a políticos presos que están por pasar los derechos humanos además no solamente eso se está hablando de reincorporar esos trabajadores que nos hicieron pasar las verdes que nos comimos bueno pues que tuvimos que hacer el pueblo venezolano para poder sobrellevar un paro petrolero nosotros rápidamente para que te despidas ¿qué vamos a hacer ante eso? bueno primero tenemos que decirle a estos señores lo siguiente que no por mucho madrugar amanece más temprano una cosa son los deseos y otra cosa es preñar compañeros ellos pueden querer lo que sea pero aquí hay leyes ese mismo 350 que tú mencionabas fue manoseado durante los últimos años para ellos justificar las guarimbas para justificar todas las alteraciones y todas las agresiones que hicieron contra el pueblo bueno pero queremos que sepan que ese mismo 350 va a ser utilizado por el pueblo para impedir que ellos desde esa trinchera que acaban de asumir o que van a asumir el 5 de enero puedan tratar de menospreciarnos puedan tratar de hacer cambios de una manera abrupta y que perjudiquen al pueblo venezolano ellos no están allí digamos puestos para cometer injusticia eso de que ellos van a a sacar como tú señalabas a políticos que están presos compañeros están presos por crímenes de lesa humanidad a eso no los ampara ninguna ley no hay constitución en el mundo que ampare un delito de ese tipo así es que esos presos van a continuar pagando su sentencia esos presos no van a salir a la calle señores no se hagan ilusiones falsas hay leyes hay constitución hay pueblo hay revolución y sepamos y se lo digo directo a ellos y se lo digo a todo el pueblo venezolano la lucha del pueblo es contra el imperio norteamericano estos que tenemos o que vamos a tener en la asamblea son simples lacayos al servicio de ese imperio norteamericano así mismo Gustavo bueno muchísimas gracias a ambos por toda esta intervención toda esta discusión que hemos dado desde aquí el 23 de enero nosotros vamos a continuar con el programa ya nuevamente con otros invitados gracias Elke gracias Gustavo por haber venido y bueno ya venimos con más de Caracas en directo y este tema queda bueno pique y se extiende ya venimos con más estamos viendo continuamos con más de Caracas en directo desde la parroquia 23 de enero tenemos otros invitados ya Carmelo y Esteban uno secretario general del UPV Carmelo y Esteban Michelena luchador social bueno nosotros estamos conversando un poco bueno ya como ustedes están viendo por las cámaras de Avila TV todo lo que ha ocurrido en el 23 de enero a nivel nacional y además como nos preparamos para dar esa batalla a partir del 5 de enero hablamos en el segmento anterior con nuestros invitados que la constitución es una herramienta fundamental para poder batallar a lo que viene además yo quisiera hacerle una pregunta de entrada Carmelo los movimientos sociales el pueblo maneja ha hecho suya la constitución por supuesto hermano gracias por la invitación compañero de Avila TV en Caracas en directo decimos al pueblo y a las organizaciones sociales que se deben sumar pues a todo a todo evento a lo que eh designio pues que marca la constitución primero que nada nosotros siempre tenemos un lema que decía la compañera Lina Ron que dentro de la revolución y de la constitución todo y fuera de ella nada el pueblo hoy por hoy conoce su constitución no como en la cuarta república que esa cuarta república ni siquiera la gente conocía la constitución ni siquiera eh la carátula de la constitución hoy en día la gente maneja los consejos comunales las organizaciones sociales y el pueblo en general maneja su constitución como tiene que ser bueno Chávez fue un maestro a través de los a los presidentes nos enseñó y enseñó al pueblo en sí a manejar su constitución hoy en día podemos decir que la constitución de la república boliviana de Venezuela es una de las constituciones más perfectas o perfectibles que hay en latinoamérica y yo creo que en el mundo compañero claro que si Esteban una cosa es manejar la constitución saber que existe que nosotros luchamos por ella y que además tienen muchísimas herramientas para poder avanzar ahora bien el 5 de enero ¿tú crees que esa gente que está ahí va a respetar simplemente bueno lo que ellos llaman esa constitución moribunda que en un momento lo dijeron porque no la aceptaban y además ahora que nosotros cada vez tenemos que empoderarnos más de ella la va a respetar ¿qué hay que hacer para que la respete? ¿qué hay que hacer para que el pueblo se adueñe más de ella no solamente maneje los artículos sino que la pueda defender desde todos los espacios? mira de verdad primero darte las gracias y al programa Araca en directo por Ávila TV yo creo que antes de darte esta respuesta deberíamos hacer una reseña histórica de lo que son los muertos en la parroquia 23 enero en la cuarta república eso nos ha llevado a nosotros a través del tiempo a través de los años a lo que fue el triunfo del comandante Chávez en el año 98 por supuesto tanto la parroquia 23 de enero como otras parroquias en Caracas y a nivel nacional participamos en el hacer de la constitución pero más allá de eso hay un artículo que es el 236 de la constitución numeral 21 que es donde estos señores a instalarse el 5 de enero van contra los intereses del pueblo allí el presidente puede revocar el mandato eso lo dice la constitución en su artículo 236 numeral 21 pero más allá de eso esto es un pueblo sabio un pueblo ya maduro políticamente lo que dijo el camarada Carmelo pues ya el profesor que nos dio la clase por 15 años todavía no la sigue dando estamos fortaleciendo el proceso creo que el poder popular tiene que empoderarse de las instituciones para hacer los cambios necesarios y verdaderos y nunca es tarde nunca es tarde creo que nosotros tenemos que trabajar para evitar el revocatorio y dar una respuesta en colectivo en beneficio del pueblo de Simón Bolívar claro que sí mira Carmelo yo creo fundamentalmente que a pesar de que nosotros tenemos que estar preparados para esa remitida que vendrá el 5 de enero que la derecha va a darnos no deberíamos entramparnos en la dinámica de ello además el pueblo tiene que ser legislador además el pueblo tiene que proponer además el pueblo tiene que accionar no solamente en defensa sino en construcción ¿qué está discutiendo ahorita el pueblo? ¿qué está discutiendo ahorita los movimientos sociales para poder proponer y para que no haya digamos un retroceso sino más bien un avance de la revolución bolivariana? bueno con ese alaraca y ese alboroto que tienen tres personeros de la derecha vamos Ayú, Julio, Borges y otros allí el pueblo ha entendido que ellos vienen por las conquistas sociales y por supuesto por la revolución en general pero sobre todo en cambiar las leyes y para cambiar las leyes por supuesto ellos van a querer reformar la constitución para hacer de ella un apéndice de lo que ellos quieren generar en el país han soltado algunas prendas de lo que pretenden hacer eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales y muchas cosas el pueblo se tiene que preparar para eso inclusive gente que votó por ellos a lo mejor por odio por rencor porque no le dimos respuesta en el problema alimentario le decimos a estos compañeros bueno que se atengan a las consecuencias si pretenden borrar de un plumazo como lo quieren hacer o que vengan desde los bufetes de de la derecha como lo hacían anteriormente que existía el bufete de acción democrática que lo manejaba eh eh como se llama este compañero la tribu de Morales la tribu Morales Bello y la tribu de 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 Álvarez Paja entonces eran dos tribus una copellana y una de ECA porque ellos se repartían las leyes para hacerla a su imagen y semejanza de los empresarios de de los que ellos les tenían que hacer caso entonces hoy en día que ellos tienen 122 diputados bueno les decimos que el pueblo va a estar pendiente y vamos a hacer como como dijeron las madres de de mayo de la plaza de mayo a Macri vamos a estar pendiente y le vamos a demostrar a ellos que el pueblo va a estar en la calle ellos eh la derecha o las personas que los acompañaron no no tienen esa misma fuerza o esa fortaleza que nosotros tenemos el pueblo en la calle es así mira Esteban una pregunta nosotros pongámonos un escenario un escenario negado digamos un supuesto negado el 5 de enero que además es un escenario un supuesto negado para nosotros pero sin duda alguna hay que estar preparados para eso ¿por qué? porque ellos vienen con esa intención es la política de la derecha siempre romper con todo lo que se ha construido acabar con todo lo del legado de Chávez y además golpear duramente al pueblo que todos estos años lo ha apoyado ellos se están disfrazando en este momento ovejas como siempre lo han hecho pero sin duda alguna ya hay digamos alocuciones de los mayores representantes de la derecha para digamos hacer esas cosas esos cambios ¿cómo estamos preparados nosotros? ¿qué pasaría si el 5 de enero ellos vienen con todo derrogando leyes cambiando digamos puestos importantes en el estado venezolano ¿qué hace el poder popular? esperamos esperamos que digamos haya una reacción institucional ¿o qué hacemos? bueno mira yo creo que el 5 de enero del 2016 donde le damos a respuesta a la derecha donde el 6 de diciembre retrocedimos 78 años y digo 58 años de ello y 17 el proceso bolivariano chavista y socialista yo creo que el pueblo de Sumón Bolívar más allá del simple hecho del resultado electoral tenemos que revisarnos crear conciencia retomar de nuevo la senda que nos enseñó el comandante Hugo Rafael Chávez Fría y el escenario está servido yo creo que nosotros como poder popular tenemos que prepararnos para la arremetida de la derecha precisamente nosotros sabemos que en la cuarta república ellos desaparecían personas asesinaban secuestraban y te podemos decir precisamente cuando hice la introducción de los de los de los muertos de la parroquia 23 de enero aquí en el bloque 19 fue muerto por un disparo de un guardia nacional el camarada Carlos Bierman entonces nosotros tenemos esos insabores esa y el amarga de la derecha y de verdad como decimos nosotros se perdió una batalla pero no la guerra creo que el movimiento popular tenemos que estar en la calle a las 24 horas del día en sesión permanente por supuesto que sí venimos ya con más de Caracas en directo acerca de este tema que bueno que está dando mucho que hablar y ya venimos con más para que la gente pueda ver todas las reflexiones desde sus líneas comunitarios ya venimos estamos viendo con más de Caracas en directo desde el 23 de enero seguimos con nuestros aquí camaradas invitados que nos están hablando un poco acerca bueno de qué es lo que hay que hacer cómo lo vamos a hacer cuáles son las herramientas nosotros ya este es el último segmento pero quisiéramos entonces preguntar un poco qué pasará y cómo lo vamos a hacer a través de la legislación del pueblo no podemos dejar de solo a esos 55 diputados que están en la asamblea nacional qué tenemos que exigir cómo estamos preparados y bueno ya también a medida de conclusiones para que la gente pueda llevarse eso en la mente Carmelo por supuesto debemos acompañar a los compañeros diputados en la asamblea desde el primer momento desde el momento van a querer cambiar el reglamento interior y debate y eso va a ser una lucha larga pues y tenemos que acompañar a esos 55 tanques que vamos a tener dentro de esa asamblea y por supuesto el pueblo acompañarlo diciéndole a la derecha que vamos a estar al lado de nuestros diputados y nuestras diputadas haciendo el trabajo del legislador desde la calle haciendo propuestas enfatizando que vamos a profundizar hoy más que nunca la revolución bolivariana Esteban ¿de qué se trata ese acompañamiento? yo supongo en este caso que no solamente va a ser un llamado al pueblo que esté afuera de la asamblea nacional haciendo barra sino que además tiene que ver eso que tú decías desde la base propuesta desde el encuentro además llamar a nuestros diputados a sus circuitos a los que los eligieron a que vengan a discutir con las bases qué hacer cuáles son las propuestas de leyes y además de combate para lo que viene pero ¿qué se plantea en ese escenario? ¿cómo lo hacemos? nosotros y bueno ahí también para que ustedes sepan el día de ayer se instaló lo que es ese pueblo legislador desde lo que es el parlamento comunal ya la derecha está en contra de todo eso ¿por qué? y además ¿cómo nos confrontamos para poder apoyar en ese caso? fíjate nosotros sabemos que ellos 17 años de acumulación de odio de rabia contra esta revolución socialista Bolivar en Chavista es donde nosotros llamamos a los 55 diputados electos por el proceso más allá de eso tenemos que ser servidores intercomunicadores para que las cosas fluyan sabemos que ellos vienen por todo nosotros le daremos respuestas tenemos que intercambiar pensamientos y saberes o sea se parte el movimiento popular se parte de la construcción y que la revolución no se pierda esta revolución socialista chavista y bolivariana donde de verdad tenemos que defender en primera instancia el legado de Chávez y lo que nosotros hemos dado a cambio de nada que es la vida Carmelo ¿cuál es ese llamado que se le hace a los diputados a los diputados nuestros a los que se eligieron desde el gran pueblo patriótico? por supuesto que no vayan a caer en negociaciones y en trampas con la derecha que escuchen a su pueblo que vayan a cada uno de sus caseríos de sus comunidades a escuchar a ese pueblo para llevar a la asamblea esa voz disonante del pueblo que esté en la calle haciendo peticiones que va a seguir queriendo que nuestros diputados y nuestras diputadas hagan ese trabajo legislativo en defensa del obrero del pueblo de la madre del desasistido porque eso fue lo que nos dio Chávez a través de la condición de la República Bolivariana de Venezuela y nos vamos a permitir que ellos se salgan del marco jurídico establecido durante estos 17 años Esteban ¿cuál es el llamado en concreto que se le hace al pueblo? ellos pensarán la derecha que como vienen las fiestas navideñas el 24 el 31 a lo mejor la gente se apaga y no querrá entonces digamos activarse más de lo que viene haciendo ¿tú crees que eso sea verdad? ¿cuál es el llamado que se le hace al pueblo? Mira, yo creo que la gran derrota de ellos es el triunfo y digo la gran derrota de ellos es el triunfo porque precisamente ese efecto Macri de no haber llegado todavía a asumir su responsabilidad y empezar a tomar decisiones donde de verdad el pueblo de Simón Bolívar no ha dado si se quiere el pie para que ellos lleguen fíjate ese efecto Macri el efecto Macri nos dice a nosotros que más allá de lo construido y lo que hay que defender ellos vienen a desaparecer todas las leyes que disfrutó o que disfrutamos en el proceso revolucionario socialista y chavista ellos vienen por la derogación de todas las leyes la transformación de las mismas pero bueno se han conseguido un pueblo responsable un pueblo que quiere esta revolución un pueblo que no puede olvidar el legado de Chávez y bueno y como decimos nosotros acá en el 23 de enero patrio muerte es así bueno camarada nosotros no podemos despedir este programa sin antes mencionar todas esas felicitaciones y además todo ese recuerdo de la gente que está desde el 23 de enero de todas las comunidades dándonos bastante apoyo y felicitando el espacio nuevamente Caracas en directo para que puedan ustedes así como ustedes muchísima gente más hablar de todo lo que está ocurriendo además de todo lo que viene preparándonos para eso desde las redes sociales están explotadas escribiéndonos llamándonos diciéndonos que estamos de nuevo en la calle por supuesto que sí las cámaras y así hagamos el compromiso en este momento desde Caracas en directo y Avila TV están disponibles de nuevo para las comunidades para ustedes y en toda esa movilización de calle que seguramente saldrá para poder proponer leyes para poder digamos activar ese pueblo legislador estaremos allí combatiendo con nuestra cámara con nuestro micrófono además con nuestras acciones del lado del pueblo revolucionario ese pueblo que no ha vencido el chavismo no ha sido derrotado esto digamos ha sido una batalla que además nos hará reflexionar para poder mejorar y seguir avanzando sin duda alguna es nuestro tiempo es nuestro momento es el momento de las exigencias es el momento de seguir combatiendo a través de una línea comunicacional directa, política a la juventud al pueblo a los de a pie al pueblo trabajador a los de 15 y último a los que siempre estamos allí luchando y como bien tú decías en este caso Esteban a los nuestros muertos a los que nos han costado porque hemos sido nosotros desde el lado de la izquierda quienes hemos puesto los muertos para seguir construyendo revolución para seguir construyendo país porque las leyes no se hicieron solamente desde un curul en una asamblea nacional se hicieron desde la calle porque la ley orgánica del trabajo se hizo por un pueblo trabajador que dio muchísimo para que eso se aprobara la ley para el campesino se hizo desde un pueblo campesino que dio muchísimo para que eso se aprobara muertes incluso también desde el punto de vista indígena de Sabino y no lo podemos olvidar y tenemos que recordarlo porque ha sido un legado del poder popular también que nos ha dejado muchísimo que hay que defender ese legado también de Chávez junto al poder popular que tenemos que seguir defendiendo desde todos nuestros espacios y que seguramente seguiremos haciendo así desde Ávila TV y de todos los espacios que nos encontremos lo seguiremos haciendo recordamos también para que no se vayan de Ávila TV que sigan la programación porque además todo el contenido programático que tenemos es para que ustedes entiendan, reflexionen y además construyan con nosotros este poder popular desde la comunicación y desde el activar revolucionario que bueno que estamos aquí en la calle y que seguiremos estando dentro de poco viene por ejemplo el viejo Jesús profetas de rebelión son esos dos compañeros con ese verbo incendiario rebelde con causa ante una arremetida de la derecha fascista que está tratando de quitarnos el poder y que en el marco de la toma del poder de Hugo Chávez y además de ser nuestro comandante y del pueblo revolucionario está haciéndole frente a eso no dejen de ver lo que viene desde ya y bueno agradecimiento también a todo el equipo técnico y de producción que hace posible que Caracas en directo esté de nuevo al aire y que vamos combatiendo con todas las comunidades ya nos vamos correcto bueno nos vemos entonces el día viernes en la calle también con Caracas en directo chao ¡Suscríbete al canal!